Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlockTK dentro de muy poco tiempo a principios de septiembre vas a perder la mitad de tus cartas porque va a ocurrir esto pues va a ocurrir porque cuando llega septiembre todos los años ocurre la temida y querida por lado también rotación de septiembre en la cual las cartas legales en estándar cambian totalmente me explico todos los años en septiembre será la colección que marca el ciclo la temporada o el año de Magic en ese momento las cuatro colecciones más antiguas del formato dejan de ser legales en estándar y pasan a formar parte bueno concretamente en Magic Arena pasarán a formar parte de lo que sería histórico o explorado cualquiera de esos dos formatos pero ya no se podrán jugar en estándar concretamente si miramos el formato estándar que serían estas colecciones de aquí actualmente en este momento tenemos bastantes colecciones pero las más antiguas serían el resurgir de zendikar caldein strixhaven y aventuras en forgotten realms vale pues estas cuatro colecciones que son las más antiguas de estándar en septiembre dejarán de ser legales en estándar y ya no podréis jugarlas el estándar a partir de septiembre estará compuesto única y exclusivamente por las colecciones y ni star cacería de medianoche y ni está compromiso escarlata camigagua dinastía de neón y calles de nueva capena sólo vamos a quedar con la mitad de cartas con la mitad de colecciones pero 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 aquí tengo que adelantar una pequeña cosa una pequeña cuestión y es que en septiembre sale una nueva colección que será la nueva colección de estándar concretamente será dominaria unida así que bueno tendremos una nueva colección un nuevo set que vendrá seguido muy pronto muy pronto muy pronto en noviembre dos meses después o casi un mes y medio prácticamente de la siguiente colección que cerraría la historia de dominaria unida que sería la guerra de los hermanos así que tendremos otra colección adicional que suele ocurrir que suele ocurrir en mágica arena pues mira en 2020 y en 2021 ante esta rotación durante el verano y estuvo realmente muy bien en esos dos primeros años se sacaron de la manga se inventaron un formato que en magic no había existido nunca que llamaron por ejemplo en 2020 lo llamaron estándar 2021 de cara al año siguiente en 2021 lo llamaron estándar 2022 y me imagino que este año 2022 aún no hay nada oficial no lo han anunciado no lo han dicho no hay nada oficial a la hora de grabación de este vídeo no hay confirmación oficial por parte de la empresa pero me imagino que este año 2022 durante este verano tendremos una colección llamada estándar 2023 y en qué consisten esos estándar 2021 2022 2023 etcétera etcétera pues son formatos de transición que nos ayudan a adaptarnos al cambio adaptarnos al nuevo formato serán estándares pero ya aunque aún no ha ocurrido la rotación aunque la rotación realmente es en septiembre cuando perderemos estas cuatro colecciones es un formato en el cual ya no se pueden jugar estas colecciones ya a partir de cuando ese formato exista podremos jugar únicamente en ese formato con las colecciones que quedarán en el estándar de año que viene es decir en instar cacería de medianoche necesita compromiso escarlata cada amigo agua dinastía de neón y calles de nueva capela bien este formato los dos años previos que lo han hecho la verdad es que funciona bastante la verdad es que es divertido variado es un soplo de aire fresco para el formato y nos sirve además muy bien para empezar a adaptarnos ya a lo que ocurrirá pues lógicamente ya el año que viene bueno el año que viene ya me entendéis después del verano en septiembre cuando lleguen esos esos momentos de cambio bien es un momento para preocuparse y para echarse las manos a la cabeza a ver sinceramente sí pero es un jugador nuevo de magic has invertido mucho tiempo recursos para conseguir las cartas de caldein resurgir de cendical etcétera etcétera porque vamos a echar un vistazo vale a lo que perdemos fijaos voy a elegir solamente por por un ejemplo nada más alguna carta que perdemos de cendical de acuerdo para hacernos una idea voy a elegir mítica porque soy muy poquitas míticas por colección y va a resultar más sencillo que me haga una idea para que explique que vamos a perder qué cartas perdemos y como digo muchos jugadores va a fastidiar porque han está invirtiendo tiempo y recursos en cartas de estas colecciones y el año que viene ya no serán legales en estándar y estándar es el formato más popular y más jugado y más importante de magic siempre las cartas que perdéis no desaparecen de vuestra colección simplemente no serán legales en el formato estándar sino que serán legales en el formato histórico que incluye cartas de todas las colecciones que existen en magic arena pues digamos el el cubo de la basura de magic digamos o sino también el formato explorador también será un formato en el cual se pueden jugar prácticamente todas las colecciones de magic arena y todas excepto las que son de alquimia y excepto las que son específicas del formato histórico me sorprende que no pongan el filtro de explorador tenemos solamente alquimia histórico como digo vamos a ver qué cartas perdemos de cendicar así un vistazo rápido carta importante que perdamos de cendicar bueno perdemos las tierras las tierras estas míticas de doble cara no que se pueden jugar como conjuros o como tierras que son realmente muy muy poderosas no tenemos la blanca la negra la roja la verde y la azul que me ha exaltado que está por aquí sinceramente de cendicar en cuanto a míticas en cuanto a míticas no perdemos nada más pero ojo estas tierras se juegan muchísimo por las vamos a perder de caldein que perdemos así como digo mirando solamente las míticas solamente estoy hablando de pues fijaos solo de cendicar ya cinco cartas míticas que se juegan muchísimo ya las perdemos en cuanto a caldein o en caldein sí que se pierden muchas cosas perdemos el dragón del puente dorado por ejemplo es una carta muy importante ya mucho menos jugadas pues tendríamos al estangén desatado valki perderíamos también coma se juega mucho menos bolling click se juega mucho menos en el mundo de combate se juega mucho menos pero como veis perdemos cartas que son muy importantes y sólo estoy mirando las míticas en strixhaven en esto es que me no recordarán ninguna mítica que se juegue muchísimo bueno perdemos el velomacho una de mis cartas favoritas de estándar perdemos también la profesora onyx huyel la exhibición mascotas es una de las cartas más jugadas de estándar no de base pero si en los banquillos y perdemos también éstos que últimamente se juega poco pero es una carta muy a tener en cuenta que perdemos por ejemplo de aventuras en forro tendrán si nos fijamos en las míticas sólo las míticas ni siquiera he mirado las raras pues mira si nos fijamos en las míticas de aventuras en forgotten realms perdemos pues una seguramente la mejor carta estándar una de las cinco mejores cartas de estándar de las más jugadas que sería lolz la reina araña ya mucho menos jugadas perdemos el ciclo de dragones el dragón blanco que se juega poco pero algo algo de juego ven el dragón que es un zombi algo se juega pero se juega poco el dragón rojo también sería lo más importante que perderíamos a ese respecto bueno pues esto es esta es la cuestión todos los años en septiembre ocurre esto el año que viene irán saliendo como digo en septiembre saldrán con dos cosas en septiembre saldrá dominaria unida en noviembre saldrá la guerra de los hermanos e irán saliendo más colecciones hasta que llegue septiembre del año que viene septiembre de 2023 momento en el cual rotarán las colecciones más antiguas que serán inistrat cacería de medianoche con inistrat compromiso escarlata kamigawa dinastía de neón y calles de nueva capena y el ciclo se repetirá y este ciclo lleva reproduciéndose en estándar pues desde hace 25 años prácticamente así que esta es la esencia esta es la vida de todo jugador magiquero la rotación de estándar que ocurre cada año en septiembre desde hace 25 años y todas las cartas que dejan de ser legales en estándar tampoco las pierdes la verdad no 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 van al cubo de la basura directamente pasan a ser legales únicamente en formatos digamos que suelen llamarse formatos de legado o formatos no rotatorios formatos estáticos no como en magic arena tendríamos como digo histórico o explorador y en el mundo real en magic físico en magic real magic presencial pues tendríamos formatos como modern legacy vintage en ahí ya sí que hay un montón de formatos en los cuales van cayendo esas cartas que dejan de ser legales en estándar bueno espero que más o menos con este vídeo haya resuelto algunas de las dudas que tenéis porque es la pregunta típica que cuando empieza a llegar ya el verano la gente empieza oye qué es la rotación cómo funciona qué va a ocurrir proponme mazos ya para el año que viene no propongas mazos con cartas que sabes que van a rotar así que a partir de este punto en gran medida voy a empezar a proponer los mazos que estén ya preparados para la rotación rotation proof a prueba de rotación o sea a partir de este punto ya digo no lo anuncio oficialmente pero no quedará mucho nos vendrá el formato estándar 2023 debido al éxito de los últimos dos años que es cuando inventaron el formato así que seguro que en breve este formato solamente con estas cuatro colecciones de estándar lo lanzarán en magic arena y será lo que empieza a jugar la mayoría de jugadores ya lo veremos cómo va a ocurrir así que empezaré a proponer mazos de este nuevo estándar de este estándar 2023 para adaptarnos a la rotación de septiembre hombre algún mazo se me va a colar todavía del estándar con todas las colecciones con las ocho colecciones que es el máximo de colecciones que tiene estándar porque como podéis ver estándar tiene un máximo de ocho colecciones y un mínimo de cinco cuando llegará la rotación de septiembre así que atentos muy muy atentos al canal y no os lo perdáis estos últimos a estos últimos días y semanas el canal está creciendo muchísimo muchas gracias a todos por el apoyo hay algunos vídeos que he estado publicando que han tenido mucho mucho éxito muy buena acogida por parte de la comunidad los típicos de tops que siempre gustan los típicos de historia de magic de curiosidades así que muchas gracias por verlos me alegro que os hayan gustado y no dejéis de repasarlos y verlos otra vez bueno muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego